México está pasando por un evento inmenso, necesitamos el éxito de AMLO, Jean-Luc Mélenchon, líder izquierdista francés. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, sostuvo un encuentro con el líder del movimiento Francia Insumista, Jean-Luc Mélenchon, quien dijo viene a México a respirar y a conocer a Andrés Manuel López Obrador. Vengo a conocer a este señor AMLO, que tanto me llama la atención a aprender de este proceso mexicano que seguramente va a dar un nuevo impulso a América Latina y a Europa. Vengo a buscar inspiración y un poco de optimismo, dijo en entrevista para la jornada. Durante el encuentro con Taibo II, realizado en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Mélenchon sostuvo que hoy en día en México está pasando un evento inmenso. Necesitamos el éxito de Morena, necesitamos el éxito de AMLO, declaró. Lo anterior a subrayar que no hay en ningún lugar en América Latina donde seamos capaces de apoyarnos y donde se dé prioridad a los pueblos y a los pobres, tal como lo plantea López Obrador. Mencionó que con la Cuarta Transformación se propone un proceso típicamente de revolución ciudadana, es decir, de recuperación del poder por la gente. Es importante que los europeos comprendamos bien esto. Si me preguntan si estamos viviendo el fin del ciclo progresista, puedo decir que no, que el ciclo no paró, que sigue. En ningún otro lugar del mundo hay un ciclo progresista. Es por eso que México me interesa tanto. Finalmente sostuvo que lo que sorprende es que nadie pensaba que México tan cerca de Estados Unidos pudiera comenzar algo tan distinto y echar abajo lo que han hecho el PRI y el PAN. Me parece que AMLO tiene una visión muy clara de lo que se puede hacer estando tan cerca de Estados Unidos y por eso es tan cuidadoso, dijo en entrevista. Informó Mr. Político. Nos vemos el siguiente video.